No más podría olvidar a quien me amó Que a pesar de mis errores me escuchó Y sobre lo de dolor, triunfante se mostró Transformó lo que yo era en lo que hoy yo soy Meditando en mi vida pude ver Que mi corazón anhelaba querer Y cuando busqué y me vi solo a mi alrededor El Señor Jesús su rostro iluminó Estamos juntos Cambió mi corazón Lo malo ha pasado Jesús volvió y murió Ahora comprendo Nunca imaginé ese encuentro Pero es muy fuerte lo que siento Y nada me separa de este amor Que existe entre los dos No más podría olvidar a quien me amó Que a pesar de mis errores me escuchó Y sobre lo de dolor, triunfante se mostró Transformó lo que yo era en lo que hoy yo soy Meditando en mi vida pude ver Que mi corazón anhelaba querer Y cuando busqué y me vi solo a mi alrededor El Señor Jesús su rostro iluminó Estamos juntos Cambió mi corazón Lo malo ha pasado Jesús por mí murió Ahora comprendo Nunca imaginé ese encuentro Pero es muy fuerte lo que siento Y nada me separa de este amor Estamos juntos Cambió mi corazón Lo malo ha pasado Lo malo ha pasado Jesús por mí murió Ahora comprendo Nunca imaginé ese encuentro Pero es muy fuerte lo que siento Y nada me separa de este amor Que existe entre los dos Subtitulado por Jnkoil